¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Johnastic al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de la serie de Last of Us. Esto no lo para nadie, no lo para ni el tato. Se acaba de publicar el tráiler doblado en español de España de la serie que se va a escenar el 15-16 de enero en HBO Max. Y lo que os adelantó la comunidad de fans de The Last of Us en español, The Last of Us es, se ha confirmado. Porque la información era buena y porque no nos tiramos a la piscina desde la comunidad de The Last of Us es, no nos tiramos a la piscina si no sabemos que hay agua. Os lo dijimos, el 14 de diciembre, hace hoy, precisamente, una semana. Y HBO Max, una semana después, lo confirma con la publicación del tráiler. Nos lo pedisteis y lo tenéis. Los actores de doblaje del juego pondrán voz a los personajes de la serie. Joel será Lorenzo Beteta, Eli será María Blanco, Tess será Conchi López, Marlene será Anuska Alsberg, María Ana María Marí y Henry David Robles. Gente, hemos visto el tráiler, hemos reaccionado en directo en la plataforma T y vamos a recuperar ese momento para que lo tengáis recogidito aquí en la plataforma de YouTube. Ya sabéis, gente, que si os gusta el contenido que hago, tenéis las redes sociales disponibles, perfil de Twitter, canal de YouTube, si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros, activar la campanita y la plataforma morada donde hacemos directos. Y hemos reaccionado en directo a esto y ha sido acabar de hacer el directo y venir para aquí a poner el vídeo en YouTube. Y si queréis ir un paso más allá, os gusta el contenido y queréis apoyarlo de forma económica, tenéis las tres posibilidades en las membresías. La membresía base, la premium y la de los locos. Las que estáis como una cabra, los que os estáis como una cabra y os lo agradezco. Gente, vamos allá. Vemos la reacción, la primera visualización al tráiler. Recuperamos también el análisis en caliente y ya está. Porque básicamente tampoco ha dado mucho de sí, las imágenes son las mismas que hemos visto hasta ahora. Pero sí, vamos a ver esa reacción a las voces y lo que nos ha parecido todo el reparto que de momento se ha visto de la serie de The Last of Us. No me enrollo más. Ahí lo tenéis. Gente, vamos allá. La reacción al tráiler doblado en el español de España con los actores del videojuego en la serie de The Last of Us. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. ¡Lorento! Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. ¿Por qué eres tan importante? En el oeste, buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo. Al más mínimo espasmo. ¡No! Identifico mucho más a Lorenzo que a María. Tiene un registro diferente. Si vas a venir conmigo, harás lo que te diga cuando yo lo diga. Es que es él. ¿Algún consejo sobre cómo ir al oeste? Sí, id al este. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hay fuera. ¿No vais a asustarnos? A él sí. Y eras más importante de lo que ninguno imaginábamos. ¡Necopo a Barlet! Vigila bien en quién confías. Aunque no seas su padre, lo eras de alguien. ¡Henry! ¿Confías en mí? ¡Dios! Es el puto Joel. Es el puto Lorenzo Beteta. ¡Uf, uf, uf! Hay una cosa al final que no me ha gustado. Hay una cosa al final que no me ha gustado. No han doblado al hinchado. ¡Dios! ¡Buah! Me ha pasado que identifico mucho más rápido al bueno de Lorenzo Beteta con Joel. Y a María Blanco me ha costado un poquito más pillar la Marlene. Es, 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 es Anus Karlsberg. O sea, es que no... Pero, pero María... ¡Ay, María! María Blanco me ha costado pillar el tono de María Blanco, ¿eh? Vamos a volverlo a ver. Vamos a volverlo a escuchar. No me tiréis audios, no me tiréis audios, que si no me vais a festejar el... el vídeo. ¿Veis? Me cuesta ver a la... Hay que seguir. ...del videojuego del... de María Blanco. Tú no has visto el mundo. Lorenzo, Lorenzo, es que ya... No lo entiendes. Sigues por tu familia. That voice. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. ¡No! ¿Por qué eres tan importante? ¿Pes? En el oeste buscan una cura. ¡Conchi! Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo. ¿Lo ves? Ahí me está costando pillar el... el... el tono de Ellie del videojuego. No lo identifico tanto. Debe tener un registro. Claro, también han pasado... han pasado 10 años, ¿eh? Desde el primer doblaje del primer de las Tofas hasta ahora. Y... y... y María Blanco, aunque no lo penséis, ha seguido evolucionando, ha seguido creciendo. Y... y han pasado 10 años y 10 años, eh... se pueden notar, ¿no? Pero sí que le noto un registro un poquito diferente. Al más mínimo espasmo. ¡No! ¡Sí, Iván! ¡No, no, no está mal para grabar! Si vas a venir conmigo, harás lo que te diga cuando yo lo diga. ¿Algún consejo sobre cómo ir al oeste? Sí, ir al este. La voz de Marlon... la voz de Marlon ha quedado un poco de... Sí... ir al este, porque... Ha quedado un poco así... cañera, ¿eh? Me ha quedado hasta aquí. Ya sabes lo que hay fuera. No vais a asustarnos. A él sí. Y eras más importante de lo que ninguno imaginábamos. Es que Marlène... es que... es que... es que la voz de... 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 de Anunca Alsborg... de Anunca Alsborg... es que... es que es... es que es... me traslado al videojuego. Es que me traslado al videojuego. Es que no lo puedo evitar. Vigila bien en quien confías. Aunque no sea su padre. Esa era la voz de María. Vigila bien en quien confías, ¿no? Esa era la voz de María. Esa era la voz de María. De Ana María a Marí. Uf. Hemos escuchado a María. Sí, sí, sí. Por eso... por eso la pronuncian en el... en el tuit. Hemos escuchado a María, pero no la hemos visto. Lo eras de alguien. Es que la voz de Henry, la voz de David Robles... de... de David Robles es inconfundible. ¿Confías en mí? Nada, 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 nada. Muy mal por HBO Max aquí, por... por no doblar al... al infectado mayor, al hinchado. O sea, a ver, por favor, tenemos presupuesto para doblar a los actores... a los personajes con los actores del videojuego. Y no tenemos presupuesto para doblar a un hinchado. Discriminación para los... para los... el gremio de actores de doblaje de infectados. Discriminación... discriminación total, ¿eh? Gente, hasta aquí la reacción y el primer análisis en caliente... y el análisis en general... de este tráiler doblado al español de España... de... la serie de Last of Us en HBO. Un bonus extra, un bonus extra. Hoy ha salido en español, de España. Ayer salió en italiano. Vamos a verlo. ¿Por qué no hay esperanza por el mundo? ¿Por qué continuare? No lo he visto al mundo. No puedes saberlo. Lottamos por la familia. ¿Y yo no me hago parte? No. Tú eres solo un herce. ¿Por qué eres así importante? Da qualche parte ad Ovest. Lavorano a una cura. ¿Vogliono saber por qué no me transformé en un mostro? Si mostrase anche solo un tic. Smigila. Va bene. Se ti porto con me, farai quello che ti dico quando te lo dico. Hai qualche consiglio per arrivare vivi a Ovest? Si. Andate a Est. Siete arrivati fino a qui. Quindi sapete cosa c'è là fuori. Non riuscirai a spaventarci. Lui è spaventato. Il tuo scopo è più grande di quanto potessimo immaginare. Fa' attenzione alle persone in quei crei. Non sarai suo padre. Ma di qualcuno lo sei stato. Difididimi. Hasta aquí el trailer. No, 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 no os esperéis el... Al hinchado doblado no os lo esperéis, eh. Hasta aquí el trailer en italiano de la serie de The Last of Us. Tenemos el trailer en italiano, lo tenemos en español. Irán cayendo los doblajes en las próximas horas. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis las tres redes sociales disponibles. Perfil de Twitter, canal de YouTube, darle like, suscribiros, compartid el vídeo si os parece merecedor de hacérselo llegar a alguien. Y la plataforma morada donde hemos hecho directito de urgencia esta mañana para comentar esto que ha sucedido. Y, como ya sabéis, siempre dedicamos a los últimos puntos del vídeo a agradecer las membresías de la comunidad. Dardo Campo, David Agustinelli, The Jokeris y Alfredo Álvarez como los miembros locos del tier más elevado. Lorenzo Ceballos, Mario Jesús, Jessy García, Cado Dada Ordono y Cado Robotis como los miembros premium. Y junto con todos los demás, somos ya un total de 33 los miembros de esta comunidad, este rinconcito de YouTube. Que dejan su ganeto de arena para apoyar el contenido que hacemos. Gente, se nos cuidan y ya está. No queda ni una vuelta olímpica de aquí al estreno de la serie. Los cien últimos metros. Apretad, que se viene lo bueno. Música Música Gracias por ver el video